Es la fruta en la noche. Fruta sí, fruta no en la noche. Es el yogur que viene en una botellita que yo digo, ok, bueno, como saludable, claro, o sea, es yogur, ¿cómo no me va a servir? No. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y estoy muy contenta por estar de nuevo con ustedes, con un tema del cual me han preguntado un montón, un montón, un montón. Como ya saben, yo les he explicado mucho acerca de mi proceso de bajar de peso. Yo bajé 47 kilos y he aprendido un montón de cosas durante estos años. Y una de sus preguntas es, ¿qué puedo cenar de noche y qué no debo cenar de noche? Así que hoy les voy a decir qué es lo no más adecuado para cenar en la noche. Y para eso yo lo he separado en dos grupos. Uno es los que engordan, por así decirlo, y los segundos son los que no te dejan dormir, porque ya sea que son de mala digestión o porque son estimulantes. Pero estas tres categorías, por así decirlo, realmente no saben comer en la noche. Y entonces vamos a comenzar con estos alimentos, pero antes no te olvides de suscribirte a la parte de aquí abajo para que te vean mucho más de estos videos. Y sobre todo darle click a la campanita de notificaciones para que realmente YouTube te avise cuando subo estos videos. Yo subo dos videos por semana e inclusive a veces hasta tres. Y también te invito a que en la parte de los comentarios me dejes los comentarios que quieras, preguntas, dudas, alguna solicitud de un video nuevo que tú quieras ver. Todo eso te invito a que dejes aquí en la parte de abajo. Y obviamente también quisiera saber si quieren ver una segunda parte de este video, si aprendemos todos muchísimo más. No sé, ¿quieren una segunda parte o no quieren una segunda parte? Y ahora sí vamos a comenzar con los alimentos que no debemos de comer de noche, sino queremos engordar. El primer alimento que no debemos de comer en la noche son los embutidos. Ya sea un jamoncito, ya sea una salchicha. A veces recurrimos a cosas que son súper fáciles de consumir. Los embutidos no debemos consumirlos ya que tienen altas cantidades de grasas. Aunque son fáciles de comer en la noche, tienen altas cantidades de grasa. Y además de eso, tienen sodio. El sodio hace que retengas líquido y por ende también subas de peso. O si estás tratando de bajar de peso, simplemente no lo pierdas. Otro alimento súper conocido es el queso. Porque a veces nos hacemos un pancito con queso, algo para comer en la noche. El queso también es un alimento que es sumamente alto en grasas. Si es queso, te recomiendo que vayas a comprar un queso tofu, que es este queso vegano, es un queso que simplemente tiene el sabor, que no realmente el queso en sí, sino que lo hacen de la soya. O por otro lado, un queso fresco. Un queso que sea fresco y reducido en grasas. ¿Existen esos quesos? Sí existen esos quesos. Pero el queso de por sí es un alimento que tiene mucha cantidad de grasa. Y por eso no son recomendados para la noche. En tercer lugar tenemos a los lácteos. Y en este lugar me voy a referir en específico al yogur. Ese yogur que viene en una botellita que yo digo, ok, me lo como, saludable. Claro, o sea, es yogur, ¿cómo no me va a servir? No. El yogur es normal, el que te venden en cualquier lugar. Es un alimento que también es alto en grasas. Por otro lado, tiene azúcar añadida. Un yogur de 150 mililitros puede llegar a tener hasta 300 calorías. Y si no leemos las etiquetas, no vamos a elegir el más adecuado. Podríamos elegir uno que sea cero grasas, que tenga cero azúcar añadida, o que sea endulzado con stevia. Eso sería lo mejor, si nos referimos a un yogur bebible. Y en cuarto lugar, si nos estamos refiriendo al yogur griego, que yo antes lo consumía un montón, es peor, porque el yogur griego tiene más cantidad de grasas que un yogur bebible. Y quizás a veces no tiene azúcar añadida, pero los yogures griegos contienen y vienen con una latita, una tapita así, que tiene miel. Y esta miel la usan para endulzar. La miel no se debe consumir en la noche tampoco, porque disparan los niveles de insulina en la noche, y en los otros no va a ser absolutamente nada en la noche. Esta azúcar se va a convertir en grasa dentro de nuestro cuerpo. Así que yo no les recomiendo que consuman ni yogur griego, y si es bebible, traten de que sea cero por ciento grasa, sin azúcar añadida, de preferencia endulzada con este. Y en quinto lugar están los cereales. Los cereales son unos alimentos solamente consumidos en la mañana, pero a veces hay gente que en la pérdida de peso quiere consumirlos en la noche porque es algo rápido, fácil, práctico, y porque tienen la idea de que los cereales son buenos. Los cereales refinados no son buenos los que te venden ya en esta caja, en la parte de desayunos. Los buenos sí son los cereales como la avena, por ejemplo, pero a estos de preferencia los deberías consumir en la mañana. En la noche no debes consumir los cereales de cajita, porque si no se han dado cuenta tienen altas, altísimas, altísimas cantidades de azúcar en la composición de los mismos, los de niños peor aún. Y este azúcar en la noche, como ya les dije, se va a convertir en grasa en nuestro cuerpo porque esta energía no va a ser usada. El azúcar es pura energía para nuestro cuerpo, pero el día de hacer actividades físicas, ese azúcar se va a convertir en grasa. Y vas a almacenar esa energía porque tu cuerpo lo puede utilizar después, pero la vas a almacenar en forma de grasa, lo cual no está para nada bien, así que yo no recomiendo para nada los cereales en la noche, todos estos que vienen de cajita. Ahora, si me voy al lado de los cereales como la avena, por ejemplo, que es un cereal bueno, es un cereal que no está refinado, yo no les recomiendo los cereales refinados. Los un cereal como la avena, que es un cereal, como les digo, no refinado, sí pueden consumirlo, pero no pueden consumir grandes cantidades. En la mañana sí un poco más, porque vas a utilizar la energía durante el día. Yo les recomiendo media tacita de avena, si es que quieren en la noche la cocen con un poquito de canela, que además la canela regula los niveles de azúcar en la sangre, y hace que no vayas a acumularlo como si fuera grasa, y un poquito de stevia. Esta es la porción que yo les recomendaría que coman de avena en la noche. Es súper poquito, como pueden darse cuenta, es la mitad de una taza. Cuando nos referimos a taza, no nos referimos a una taza gigante, estas grandísimas donde tú vas a tomar tu café, sino una taza pequeña, una taza regular. La medida de una taza, por ejemplo, de repostería, esta es la mitad de la taza, entonces es bastante poquito. Por lo cual, si quieres comer avena, tienes que medir muy muy bien la porción, y los cereales, esos de caja, para nada. En séptimo lugar, un alimento que también se considera saludable, es la granola. La granola no debe ser un alimento que se consuma en la noche. Una pequeña cantidad de granola en la mañana está súper bien, porque te da la energía y además la grasa buena que tu cuerpo necesita. Pero en la noche ya no vas a quemar esa grasa, aunque sea buena, de la granola. Y depende mucho de la barrita que estés comprando. Si es una barrita que compras en cualquier tienda, créeme que esa barrita no va a ser la ideal. Tiene que ser una barrita que contenga productos orgánicos, y que sea de preferencia comprada en un lugar de estos un poco más fitness, porque también hay barritas que tienen proteína. Así que no te recomiendo que comas granola en la noche, porque hay un error muy grave, es que cuando tú ves granola, tú dices, ah, es saludable, y empiezas a comer un montón. Y créeme que hay cosas saludables que engordan. Lo que depende ahí es cómo vayas a jugar tú con las porciones. Y por otro lado, le echan miel, tiene azúcar añadida, estas grasas no se van a quemar en la noche, así que las barritas de granola o la granola en sí, no lo recomiendo en la noche. Como número 8, las pastas. Una rica pasta. En muchas ocasiones salimos a comer pasta con nuestros amigos, con una carbonara. Es algo sumamente corriente y normal que nosotros consumamos pasta en la noche, pero no, la pasta engorda, porque la pasta es un carbohidrato, la pasta es un carbohidrato, y el carbohidrato es igual a energía para el cuerpo. Los carbohidratos están diseñados para eso. Es un macronutriente que lo que hace es dar energía al cuerpo, pero si ya son las 9 de la noche, esa energía ya no la vas a quemar durante el día, ya te vas a ir a dormir, y luego de esto el carbohidrato se va a convertir en azúcar en tu cuerpo. Tu cuerpo lo convierte así porque va a ser energía. Se convierte en azúcar y ok, no tengo dónde quemarla, no estoy haciendo ejercicio, ya no voy a hacer actividades en la noche, entonces voy a almacenarla. El cuerpo es sabio y dice, ok, tengo esta energía, la voy a almacenar. ¿Y la almacena en qué? En forma de grasa. Entonces las pastas no son buenas en la noche. Lo que sí pueden hacer y reemplazar como una pasta buenísima, es hacer una pasta, por ejemplo, de zucchini, que es un vegetal, pero es un carbohidrato fibroso. Esto de acá no tiene absolutamente nada de calorías. Te compras una de estas maquinitas para hacer un tipo de pasta. Entonces yo no les recomiendo para nada las pastas en la noche, sino que la pueden sustituir con, por ejemplo, zucchini o calabacinta, no se le llama. Noveno, café, té, té verde, té rojo. Sí, el té verde ayuda con la pérdida de peso, el té rojo ayuda con la pérdida de peso. Café, ok, el café incrementa el metabolismo, si no tiene azúcar, va a hacer que nuestro metabolismo sea mucho más rápido, nos ayuda a bajar de peso. Sí, nos ayuda a bajar de peso, pero en la noche no, en la noche no. Ni té, ni café, ni té verde, té rojo, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estos son estimulantes para el cuerpo. El café y el té son estimulantes para el cuerpo y lo que va a hacer es que nosotros no vayamos a dormir bien o simplemente no vayamos a dormir. Y el descanso es sumamente importante para la pérdida de peso, para que no se eleven los niveles de cortisol en el cuerpo, porque esto hace que tu almacenes más grasa. Cuando no dormes bien, ciertas hormonas se disparan, por lo tanto, ni té, ni café, ni té verde, ni té rojo, nada en la noche, por lo menos 4 horas antes de que te vayas a dormir. Décimo, coliflor. Ok, sí, ya me van a decir, pero la coliflor es un vegetal, es bueno, es un carbohidrato fibroso, no tiene casi nada de calorías, sí. La coliflor es excelente y de verdad, se lo juro, la coliflor es una de mis amadas. Pero, ¿qué pasa con la coliflor? La coliflor tiene un proceso de digestión un poco más complejo y la coliflor es flatulenta, es decir, que luego en la noche vas a tener peritos. La digestión es difícil en la coliflor, por lo tanto, no te va a poder permitir dormir bien. Puedes no conciliar el sueño o también puedes dormir y luego levantarte a mitad de la noche y luego te vas a comer un dulce, algo que no es adecuado. Entonces, la coliflor yo no se las recomiendo comer en la noche y están dentro de la clasificación de estos alimentos que no te permiten dormir bien, por lo tanto, almacenamiento de grasa, pastelitos y todo lo que tenga que ver con azúcar refinada, procesados. Pueden ser estos quequitos que te venden en cualquier tienda. Hay un montón, un montón de, en la pastelería, un montón de pastelería o bebidas que te puedes comer en la noche y dices, ok, me como este muffin y ya estoy. Tiene algo de calorías, pero no pasa nada. No, querido, querida. Porque tiene azúcar, tiene altas cantidades de azúcar y este azúcar se va a convertir en, se va a convertir en grasa porque en la noche ya no la vas a quemar y también te estimulan a estar más despiertos. A ver, dale una barra de chocolate o dale una torta, un pastel en la noche a un niño, vas a ver que no se va a poder dormir, vas a ver que está súper, súper, súper atento. No te va a dejar dormir y además ese azúcar se va a convertir en grasa en tu cuerpo porque ya no la vas a quemar. Onceavo, el brócoli. Pasa lo mismo que con el coliflor. Si vas a comer brócoli, una pequeña cantidad porque es de digestión difícil, porque tiene fibra, entonces tu cuerpo va a estar ahí digiriéndolo mientras tú vas a querer dormir. No te va a dejar dormir, no es un estimulante, pero sí, no te va a dejar dormir bien. Estos alimentos que tienen digestión difícil no es bueno que lo comas en la noche. Es algo bueno que incorpores en tu dieta, muy bueno para que lo comas en la noche, pero regulando la porción para que luego no tengamos estos problemas digestivos. Número 13, las carnes rojas. Una carne es muy buena, aporta hierro a tu dieta y es algo esencial, pero ¿qué pasa con una porción grande? La carne roja es también de difícil digestión, por lo cual, lo que va a hacer es que tampoco vas a poder dormir bien y si es una carne que contiene grasa, peor aún, porque la grasa va a la grasa. La grasa se va a acumular como grasa, ya no la vas a quemar, es difícil digestión, no te va a dejar dormir bien, no duermes bien, se disparan niveles de hormonas en tu cuerpo y por lo tanto, tu cuerpo es más propenso a almacenar grasa durante todo el día, noche, tarde, a todos. Número 13, los picantes. Y yo que estoy en México, donde se come mucho picante, salsa roja, salsa verde, jalapeños, todo lo que sea picante, todo lo que pique, en mi país, ají amarillo, rocoto, todo lo que pique es un estimulante. Es algo muy bueno si lo comes en el día, ¿por qué? Porque todos los picantes lo que va a hacer es aumentar el metabolismo porque sube incremento el calor corporal, incremento tu metabolismo, en el día está sumamente bien. Pero en la noche no, porque es un estimulante, te va a mantener despierto. Y por lo tanto, lo que ya les dije, así que no se los vuelvo a repetir ya. Como 14, obviamente todos estos snacks, botanitas que te venden en la tienda, por ahí si te comes mucha tortilla o tus topos, cosas así, tiene mucho carbohidrato, carbohidrato se convierte en azúcar, azúcar se lo acena como grasa, ya no la quemas en la noche, se convierte en grasa, en la lojita que vas a tener al costado, así que eso no. Y como número 15, algo que me han preguntado muchos y algo que quiero hacer un video, porque me parece un tema espectacular, del que quiero tratar, es la fruta en la noche. Fruta sí, fruta no en la noche. Yo diría fruta sí, fruta no. ¿Qué pasa? Que voy a extenderme un poco más en un video, si lo voy a hacer, no se preocupen, voy a hacer un video sobre la fruta en la noche, de todo lo que me han hablado un montón de nutricionistas, lo que he investigado, el endocrinólogo, ok, toda esta información la he recopilado y se las voy a traer en un video. ¿Qué pasa con la fruta? La fruta sí la podemos consumir en la noche, frutas que tengan bajo contenido glucémico, que hagan que no se disparen los niveles de insulina en nuestra sangre, y que no sean frutas altas en azúcar, como por ejemplo puede ser el plátano o la banana o el cambur, como le quieran decir. Estas frutas no, tienen que ser frutas que tengan bajo contenido glucémico, este azúcar que tiene la fruta que se llama fructosa, así se llama el azúcar que tiene la fruta, este azúcar incluso es mucho más fuerte que otro tipo de azúcar, como el azúcar convencional, pero si consumimos alimentos, es decir, frutas que tengan bajo contenido glucémico, no va a disparar tanto los niveles de insulina en nuestra sangre, y sí importa muchísimo, muchísimo en la porción. Pueden ser un puñadito de fresas, por ejemplo, las fresas no tienen tanta cantidad de azúcar, pueden ser una rebanada de sandía. ¿Qué sucede con esto? Yo les recomendaría que la acompañen aparte, comerse eso como a las 8 de la noche, y luego es una proteína, que es lo que yo recomendaría por lo menos. ¿Por qué? Porque si comen esa fruta, se van a quedar con hambre después de una hora, porque tiene también un alto contenido de agua, y ya que es una porción que es pequeña, una porción que no tiene tanta fructosa, no pasa nada, no van a engordar, pero sí les recomiendo que la acompañen con una proteína, porque la proteína va a hacer que ustedes no se vayan a morir de hambre. Así que esa, por lo menos la fruta, yo sé que es lo más polémico aquí, voy a hacer un video hablando de las frutas, y cuáles son las adecuadas, y cuáles no son las adecuadas para comer, porque me ha pasado también, yo he cometido el error del yogur, griego, se lo juro, yo comía yogur, y yo comí miel, y yo creía que todo estaba bien, mucha grasa, mucho azúcar, y es delicioso, sí, pero es mejor para la mañana, para el desayuno, hasta incluso en la tarde lo puedes comer. Pero bueno, ese fue el video de hoy día, si quieren un video de cuáles son los mejores alimentos para comer en el desayuno, o cuáles no deberías de comer en el desayuno, déjenme en la parte de los comentarios, espero que este video les haya sido útil, yo no solamente les digo, no coman esto o esto o esto, sino les explico el por qué, y me encantaría poder hacer más sesiones con ustedes, de enseñarles qué es lo que pasa cuando ustedes introducen un alimento en su cuerpo, hay muchas cosas, muchos procesos químicos que suceden en nuestro cuerpo, entonces al saber qué alimento es el que estamos llevándonos en la boca, su valor nutricional, y qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, de esa manera vamos a poder tener buenas elecciones, eso es lo más importante, tener buenas elecciones para que sí, un nutricionista nos da una guía, pero nosotros no podemos vivir al lado del nutricionista todos los días, de acá hasta que Dios decía llevarnos, no, debemos aprender a comer, a consumir alimentos buenos, que de preferencia sean orgánicos, porque de esa manera vas a cuidar tu salud, y yo sé que hay mucha gente que no quiere gastar dinero en productos orgánicos, pero créanme, si gastan un poquito más, luego de eso no van a gastar en los años, en medicinas, que para esto, que para el otro, que para el otro, ahí van a gastar muchísimo más, así que pónganse a pensar así, su cuerpo merece lo mejor, ustedes denle lo mejor posible, ese ha sido el video del día de hoy, espero que hayan aprendido algo, eso es lo que más quiero, déjenme en los comentarios cualquier duda, consulta, si quieren otro tipo de video, también déjenme en la parte de aquí abajo, los amo mucho, sabéis que hay video todos los martes y jueves en este canal, y también van a ver los domingos, porque vamos a empezar a hacer recetas saludables, y también se viene la campaña navideña, así que mi nombre es Karina, los amo muchísimo, muchísimo, acá les dejo mis redes sociales, sobre todo por Instagram, ahí les estoy enseñando recetitas y todo eso, te dejo la mejor, la mejor de las vibras, hoy día en este comienzo casi de semana, aunque estés triste, sonríe, porque eso de afuera para adentro, créeme que cambia tu espíritu, a mí me ha pasado, así que los amo mucho, y nos vemos en el próximo video, bye bye, y nos vemos en el próximo video,